¿Qué tal? Sí. ¡Sacana! ¿Mas tu salen a quién? Yo, ya, ¿Patnomets? ¿Patnomets? ¿Te lo siguen, Pena? ¿Tú crees que no me voy a dejar pasar? ¡Ah, bueno! ¡Peor todavía! ¡Sí! Más peligroso todavía. Víctor de la Cruz. Daniel Escalón. Oshigando, Daniel. Tomás Rales. Ahí anda, Tomás. Gregorio Xulú. Tomás Rales. Tomás Rales. Víctor de la Cruz. Tomás Rales de la Cruz. ¿Qué dice el rey, Wachala? Justo. ¿Dale a alguien que se ha hecho? No, es que ven aquí. Debería a Ucara de la Cruz. Debería hacer más propiedad. En los Estados Unidos tengo que comer como el marzo de la santa, tengo que comer de Catarse. No puedes ver mismo, mejor. Don José Chicay? Chicano. Chicano, José Chicay. Carlos Cristal? No, no sirve. No sirve, ¿eh? No sirve. Don Juan Sánchez. No sirve, no sirve. Don Marcos Cristal. No sirve. No sirve.